Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley número 22.345, denominado Creación del Parque Nacional Marino Ballena, el cual tiene como objetivo dotar de rango de ley al Parque Nacional, que hasta ahora venía operando bajo la figura de un decreto ejecutivo. Con dicha propuesta se pretende consolidar su creación con toda la seguridad jurídica, ya que esto permitirá brindar una mejor protección ambiental y resguardo del lugar para seguir conservando los recursos biológicos de la zona y realizando mejoras de infraestructura del mismo Parque Nacional. De forma unánime fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley 22.345 que crea el Parque Nacional Marino Ballena, pero además de su elevación al rango de ley, crea una estructura que le permite a la comunidad participar, que también deja recursos, el 50% de lo que se da cuenta en la comunidad para inversión de infraestructura, de también tecnología, atracción turística, educación ambiental y todo lo necesario para resguardar la parte ambiental y promover el turismo. Esta es una medida también que involucra a la comunidad y que va a ser ejemplo para todas las áreas de conservación y parques nacionales que le permitan al país generar riquezas, empleo, turismo alrededor de las áreas de conservación para que sea una oportunidad de crecimiento. El Parque Marino Ballena será un parque más con rango de ley en el país, con una forma de administrar novedosa que le permita a la ciudadanía seguir involucrada en los temas del parque, generar empleo, promover el turismo y que los recursos también se utilicen en la comunidad. Asimismo viene a crear un fideicomiso, replicando la exitosa experiencia que se ha desarrollado en otros parques nacionales, el cual será administrado por una junta directiva, la cual estará conformada de forma participativa, paritaria y con representación de diversos sectores del gobierno local, del MINAE, el SINAC, de organizaciones comunales y los tour operadores de la zona. Su financiamiento será por medio del traslado del 50% total de los recursos generados por concepto de cuota de ingreso al Parque Nacional Marino Ballena.